Para todos mis amigos, bendiciones a mis amigos que me quieren y los que no me quieren, que Dios les bendiga de gran manera. Para algunos que dicen que me pagan cuando yo hago transmisiones, nadie me paga, nadie me paga. Pero tengo derecho de expresar la verdad, y la verdad duele, y aunque duela, pero es mejor que me la digan en vida, que me vayan a decir una mentira piadosa, porque aunque sea piadosa sigue siendo mentira. Yo no soy fanático, no soy emocionista, y mucho menos tener idolatría. A nadie puedo idolatrar yo. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, y a mi prójimo como que a mí mismo también lo amo. ¿Verdad? Pero es mejor decir la verdad en vida, que decir las cosas a medias. El ser humano día tras día está malo, 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 todos los días malo. Dice la palabra de Dios, que por verse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se les ha enfriado. El amor de muchos se les ha enfriado, ya tienen miedo a decir la verdad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2.20 dice. Dice así la palabra del Señor en Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va coordenado, para ser un templo santo en Cristo Jesús. El fundamento de la iglesia. Caminar con humildad, pero no hubo humildad de uno que se llama así diferente, sino que caminar con humildad de corazón. Con humildad de corazón, que tenga un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios. Nadie, nadie puede sobresalirse y querer ser más bueno que Dios. Hoy en la tierra lo que está sucediendo es que el hombre quiere ser más bueno que Dios. Y no es así, mis amados amigos. Dios tiene la razón y a él toda la honra y la gloria. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones a toda la tierra. Dios les bendiga.